El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, señaló que ya está en contacto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán para conocer sobre las investigaciones referentes al homicidio de la candidata a diputada local por el Distrito 22 de Mújica, Maribel Barajas. El también diputado local dijo que espera saber cuál fue el móvil del crimen para determinar si es necesario solicitar algún protocolo de vigilancia para otros simpatizantes de su partido que estén buscando ser electos a algún cargo público. Expresó que Maribel era una joven que había manifestado su preocupación por servir a su estado, por lo cual fue considerada como candidata y subrayó que durante su proceso ella nunca informó que corriera de algún peligro, informó Conrado Álvarez.